este de los vídeos que a veces tienes que decir lo que a muchos no le gusta pero tengo que analizar la pelea entre santiago poncinibio y álex morono tengo que ser objetivo guste o no guste y debido al idioma de este canal debido al público que tengo muchos de argentina y todos latinos pues al final te estoy dando pistas de lo que voy a acabar diciendo pero vete preparando como también debes de prepararte para el sábado ufc 282 última narración del año 4 de la madrugada aquí en españa momento en el que diego ortiz el matador estará narrando como siempre un evento en el que seguro lo vamos a pasar en grande santiago poncinibio el rasta gente boa hombre con 36 años que estuvo de lleno cuando estaba en su prime y no digo que esté es que claro puede sonar mal que esté ni mucho menos en declive porque tampoco tiene una edad que podamos decir que es un anciano pero cuando estaba en su mejor época estuvo rankeado de lleno en los mejores del peso welter y se le aproximaba esa posibilidad de una oportunidad por el título que no es que fuera inminente pero sí que la tuvo cerca y claro luego vino el calvario luego vinieron más de dos años largos con problemas de salud y con dificultades un parón muy grande luego se sumó el bichito 19 como ya sabéis y a partir de ahí su regreso pues la verdad es que ha sido bastante malo hablamos del último parcial de cuatro peleas tres perdidas y las dos últimas decisión dividida eso siempre indica la raza que tiene santiago pero no será por vencido a no ser que no no que en como en aquella pelea ante el chino lee ginglian que lo acabó cazando y ahí se acabó la historia pero luego incluso con miguel baeza acabó haciendo una gran pelea que ganó por decisión unánime y está ahí está parecido al nivel que bueno pues llegó a tener yo no lo veo todavía al 100% lo veo como a un 80 pero este deporte no para de de crecer de mejorar y es que hay que dar el 200% para estar bien para estar dando grandes resultados y luego nos encontramos con lo que ha sido esa dificultad añadida a lo que era un combate que a priori ante robbie labler pues le podía dar más ventaja a santiago poncinibio pero bueno ya sabéis que ha habido una lesión se ha ido de última hora el norteamericano y ofc afortunadamente ya lo dije ha encontrado un repuesto lo buscó y lo encontró álex morono y vamos a hablar de parciales en esta ocasión álex morono de sus cuatro últimas peleas ha ganado las cuatro hombre eso es importante viene con aspiraciones de entrar en el ranking y ninguno de los dos se encuentra rankeado y claro esta pelea es quizá no en el momento mejor para el argentino que cuando estaba en su prime yo no hubiera tenido duda terminó el vídeo ligero el mejor para o al menos para mí en el combate cuando bueno pues rasta estaba intratable pues era él pero ahora no no es exactamente el mismo poncinibio intratable que conocíamos de hace tres cuatro años frente a álex morono que va cada vez a mejor y además como digo viene con un extra de motivación que es tan importante de hecho en este deporte para tener plenas confianza en lo que es tú tus capacidades tu poder no de poder acabar valga la redundancia ganando lo que es un combate y ahí le gana por goleada morono y el norteamericano es un hombre que que es striker también lo es santiago poncinibio y aquí se iba a ver un choque de strikers y ganará el mejor para mí tiene mayor poder de cabo poncinibio la verdad es un hombre con una mano muy 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 pesada más que álex morono y por ahí sí confío que pudiera llegar alguna mano si no es capaz de cuidarse bien la cabeza el norteamericano y por ahí venir la posibilidad pero bueno ya veremos en este deporte nunca se sabe y que nadie me malinterprete cuando lo de los 36 años se le va acercando que todavía queda lejos no esos 40 y rara vez rara vez hemos visto un cuarentón ganar un campeonato no bueno hay un caso como el de por ejemplo cloverta y seira pero como bien sabéis no abundan y me gustaría pensar que el que entrena en coco no clic podría tener un una segunda juventud deportiva y después de una victoria ante álex morono volvemos a ver a santiago poncinibio que verdaderamente nos enamoraba dentro de la jaula pero como no he visto es santiago poncinibio todavía pues mi voto de favor va a ser para álex morono ojalá y me equivoque pero a veces tengo que decir cosas impopulares pues porque creo que son así y ojalá insisto vengáis luego siempre los haters mío y yo pongáis a reiros de mí y a criticarme y yo me alegraré porque bueno ganó santiago poncinibio que es lo que nos gustaría a todos lo que pasa es que bueno pues si tengo que rendir cuentas y decir que es lo que considero a estas alturas de la carrera de poncinibio y en el momento en el buen estado de forma anímico y de resultados lógicamente se traduce ahí en resultados muy positivos para morono pues tengo que ir con él así que señores en mi predicción que espero volver a repetir lo mismo que equivocarme rotundamente pero lo que no me voy a equivocar es en que bueno este sábado estoy aquí no te pierdas que te voy a poner en busca y captura las cuatro de la madrugada en españa la conversión no me preguntes porque son muchos países de habla hispana y al final que cada uno coja google y que lo busque porque no puedo estar respondiendo tantísimos mensajes así que nada te dejo por cierto en la descripción mi canal secundario mm atador y de aquí hasta el sábado todavía hay que darle alguna predicción más pero mientras te mando como siempre mis cariñosos puñetazos cordiales un fuerte abrazo si os quiere